Este es el noticiero de Comunicación 21, tras divulgar video de maltrato infantil de servidora pública en estancia infantil del difemeliz Estrada de Metepec, la directora general, Kerin Elabastida Sotelo, informó que la trabajadora ha sido cesada y se investiga el caso porque no permitirá ninguna acción que dañe a las infancias. Tenemos el video. En cabeza gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, la centésima vigésima mesa de seguridad en la que destacó que los avances en esta materia dependen de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Terrible accidente múltiple sucedió en la carretera México-Querétaro a la altura de Polotitlán, Edomex. Se habla de por lo menos tres fallecidos. Tres tráiler es entre los involucrados. ¿Se acuerdan de los policías estatales que dispararon sus armas en una chelería ayer en Ecatepec? Pues se quedaron sin chamba. Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que dos de ellos presentaron su renuncia voluntariamente y les fue aceptada de inmediato y al tercero se les sigue proceso para darlo de baja. Había un prestador de servicio social que también se va y sin documento alguno. Tremendo agarrón entre policías y elementos de la Guardia Nacional en Ecatepec. Trasladaban a dos detenidos fuera de su jurisdicción. Ya viene la tradicional carrera del abogado organizada por el Poder Judicial del Estado de México. Será el 7 de julio y se esperan más de 3.000 participantes. A sus 28 años habrá grandes sorpresas, pues cuenta con el patrocinio de instituciones públicas y privadas. Por fin llegaron las lluvias, pero tome precauciones, en algunos lugares de México podrían causar inundaciones, caída de árboles, espectaculares en ciudades, crecida de ríos, etc. Impresionante accidente ocurrió esta mañana en la carretera Tenancingo-Tenango del Valle. Tres vehículos se vieron involucrados, resultando en la volcadura de una camioneta que rodó al vacío hasta que, afortunadamente, un árbol detuvo su caída, hay tres lesionados. Circula el aterrador paso de un impresionante tornado que sucedió el 27 de enero en Dallas, Colorado. Vale la pena ver su paso destructor. Tras iniciar construcción de más áreas de la Cruz Roja-Toluca, solicitan que parte de multas cobradas a automovilistas se canalicen a la Cruz Roja. Estuvieron Laura González, Juan Maxice, Ricardo Moreno, Mario Vázquez de la Torre y Jorge Forastieri Muñoz entre las personalidades. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.mx